Hola amigos que tal, los saluda Samael solamente les quiero mostrar una tableta PC que gane en Ebay por $59 el envío fue gratis tardó mucho, 11 dias, pero fue gratis como veran la tableta es color amarillo la tableta es 4GB tiene doble cámara como podrán ver veamos que más trae, trae este su manual trae su pluma y su cable USB para la computadora un OTG cable para un cable y su cargador pues bien, veamos que trae la tableta trae lo que son las aplicaciones que trae por defecto unos que otros juegos como podrán ver Angry Birds, Racing Moro como podrán ver tiene buena calidad probemos no vali madres jajaja prácticamente se juega moviendo la tableta de un lado para el otro bueno pues solamente quería enseñarles si tienen algunas preguntas o algo relacionado con la tableta pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios bueno pues eso es todo saludos y gracias adios y gracias y gracias y gracias